¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar de este Mini Cooper que fue transformado en una limusina de lo más llamativa y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, uno de los autos más populares de la historia del mundo automotriz es aquel que reúne a miles de aficionados en todo el mundo alrededor de un producto británico cuyo nombre es Mini Cooper muy lejos del modelo actual, aquel icónico urbano de dos puertas destacaba por su reducido tamaño un estilo muy llamativo y una experiencia de conducción entrañable la marca construyó algunas ediciones especiales pero nunca una como esta obviamente la propia marca inglesa no está detrás de su creación ya que los responsables de este Mini Cooper Limusina son una pareja de entusiastas que se conocieron hace unos cuantos años en una concentración y ahora han celebrado su boda por lo alto con un auto tan singular que únicamente su imaginación podía completar hasta incluso que se hizo realidad su idea principal pasó por disponer de una limusina con el sello de este modelo británico pero lamentablemente no había un modelo tal como tal por lo que decidieron construir el suyo propio utilizando dos Mini Cooper diferentes para la elaboración cortaron la parte delantera de un ejemplar y la trasera de la otra unidad dando como resultado un producto asombroso cuyo interior ha recibido importantes modificaciones y ahora se está ante un Mini con capacidad para 6 personas bueno, el cuero blanco adorna el habitáculo y unos asientos procedentes de un Land Rover Defender se han instalado en la parte trasera como una orientación en el sentido contrario a la marcha por lo que esta limusina cuenta con el espacio ideal para que 4 personas disfruten un paseo distendido mientras el conductor contempla las miradas atónitas del resto de los que la ven pasar también se ha instalado un techo solar y la mecánica ha recibido modificaciones con respecto a este último esta pareja decidió aumentar la potencia del motor para hacer frente al peso extra de esta conversión así que la cilindrada ascendió hasta los 1.3 litros también fue modificada la caja de velocidades y ahora cuenta con un engranaje más largo pensado para circular cómodamente a velocidades de hasta 135 km por hora lo mejor será que, bueno, está este video para que se pueda contemplar con más detalle pero no lo vamos a ver y con esto me despido, adiós, camifuera, chao